Buenas tardes Don Manuel David. Veo que me ha suspendido el examen. Hola Michael, ¿y qué deseas? ¿Quieres que revise tu examen? Tengo otra proposición para usted, ya que es célebre por su aguda mente jurídica. Profesor, ¿entiende usted realmente todo lo referente a su asignatura? Creo que sí, de otro modo no sería catedrático de derecho, ¿no le parece? Muy bien Don Manuel David. Entonces me gustaría formularle una pregunta. Si puede darme la respuesta correcta, aceptaré gustosamente haber suspendido. De lo contrario, tendrá que darme matrícula de honor. ¿Acepta usted el desafío? Claro que acepto el desafío. Michael, dígame su pregunta. Muy sencillo, ¿qué es legal pero no lógico? Lógico pero no legal, y ni lógico ni legal. Michael, me doy por vencido, no sé la respuesta. Como había prometido, ahora mismo cambio su suspenso por matrícula de honor. Me ha ganado usted. Muchas gracias Don Manuel David. Voy a contarle a mis padres que he sacado matrícula de honor. Llevo todo el día buscando la respuesta a la pregunta de Michael, pero no la he encontrado. Ni en internet, ni en los libros de papel. Y la curiosidad me está matando. Con mis estudios debería saberla. Ya sé lo que haré. Mañana convocaré a los estudiantes más brillantes de mi clase. Y les anunciaré que tengo una pregunta muy difícil. Quien la responda aprobará el próximo examen automáticamente. Vamos a ver si alguno de ustedes conoce la respuesta a esta pregunta. ¿Qué es legal pero no lógico? Lógico pero no legal, y ni lógico ni legal. ¿Todos ustedes saben la respuesta a la pregunta? Pero como es posible, a ver, usted señorita Daisy, levántese y dígame la respuesta. Es muy fácil, Don Manuel David. Usted tiene 70 años, y está casado con una mujer de 25, lo cual es legal, pero no lógico. Su mujer tiene un amante de 22 años, lo cual es lógico, pero no legal. Y el amante de su mujer ha reprobado el examen, y usted, le acaba de dar matrícula de honor, lo cual no es ni lógico ni legal. ¡Gracias!